Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Quién no se levanta así, viviendo la vida, escuchando ese precioso de Chayán? Uy, uy, uy. Repétese, doña Santana, Rosa Santana, repétese, que ese señor es un menor delante de usted. Siete, diez minutos en la mañana, buenos días, Santo Domingo. Estamos listos ya para acompañarles durante dos horas en este Ultra Morning Show de Latidos. 93.7 en tu radio, latidosfm.com para todo el mundo. Nuestra aplicación Ultramedios, descárguela, porque ahí le damos seguimiento donde quiera que usted esté. Ahí estamos con usted en su oficina, fuera del país, donde sea. Alvis Voice de este lado, dándole los buenos días a Ginita. Buenos días, Ginita, ¿cómo estamos? Buenos días, y un saludo a toda esa gente bella, hermosa y cariñosa que escucha este programa. Cariñosa, cuánta gente dando cariño. Ay, sí, sobre todo los ultracoristas, que son un grupo lleno de mimos y cariño en ese grupo. Hay mimos ahí. Ay, sí. Y mimes también. Mimes también hay, con solo por ahí. Buenos días, señor Colón. Sí, señor, muy buenos días y muy buenos días a todas esas personas que no permiten acompañarles a donde quiera que van. Hoy es un martes, señor, un martes de ser feliz, de agradecer, de estar tranquilo, ¿eh? De no pelear. Hay que andar por la vida hoy sin discutir con nadie. No, no pelees, no pelees con nadie. No, si alguien te discute, dile, está bien, tú tienes razón, déjalo así, ya. Por la razón nos pagan mucho. Mira, es verdad. Un oyente que se llama Cris Calderón dice, ¿cuánto hemos mandado en este grupo precioso? Tú ves que es un grupo cariñoso, el ultracoro. Claro, claro, claro. Dígate, Rosa, buen día. ¿Cómo que lejos un mano delante de mí, mi amor? Pero Chayanne tiene 53. Por eso lo digo. Y todavía yo no llego a los 53. ¿Cómo que no? Algunos meses me lleva a mí. ¿Qué haces eso? Él y llevamos ahí, laquita con rayita, igual que tú. Eso es lo mal de ti, Rosa. En el concierto que tú y yo no encontramos de Chayanne, ese hombre se tiró de la tarima. Tú no aguantas tirarte esa tarima. Tú te tiras de esa tarima y que recoges este. Pobre, pobre Chayanne, pobre Chayanne. ¿Dónde estará Angie? Angie, ¿dónde estás? Que dice por aquí, estaba hablando temprano. Angie, envía tu nota de voz, ¿qué es lo que pasa? Sí, el... Aprovecha, aprovecha ahora que no está el susodicho. Sí, el maestro Splendor. Aprovecha que si no está el susodicho, ahí tú puedes mandar tu saludo tranquilamente, Angie, que aquí lo ponemos. Está llegando, está llegando. Dígate buenos días, compañero. Y buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Digo, feliz martes. Ay, gracias. Feliz martes para usted también. Te casas ni te embarques, de su familia te aparte. Señores, ya solucioné el problema, gracias a Luigi y José. Solucioné el problema de WhatsApp, usted puede mandar por donde quiera la nota de voz que ya la vamos a escuchar. Era un problemita técnico de Ginita, que no sabía manejar esta consola. Ahí se juntaron dos problemas, una consola moderna y un operador viejo. Y se complicó la cabuna. No, pero la culpa es mía. Sí, sí, porque hay que echarle la culpa a alguien. Claro. Pero eso es. La soga siempre corta por lo más fino. Me voy a las noticias, pero antes, eso es un buen consejo. ¿Qué? Échale la culpa a alguien. Guau, Halvis. Eso es lo que tú estás enseñando a esta hora de la mañana. Sí, sí, sí. Eso te da una paz, tranquilidad, un asunto interior. Échale la culpa a alguien. Nunca usted. Y más si esa persona no está presente, échasela entera. No, 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 es que tú sabes que era un desastre. Y después tú lo llamas y dices, fulano, te voy a llamar fulano. Y que fue, tú sabes que tenías que librarme de él. Ay, Daniel es un buen profesor. La costumbre, ¿verdad? Sí. Y a él, te encuentro otra gente, hay quien echarle la culpa. Siempre hay quien pasarle la bola. Ya, de ahí, déjalo tranquilo, no te metas en eso. Ya, ya, ese es el problema de ellos. Enciéndeme donde te la devuelvo a ti. Sí. Está todo bien, ¿eh? Que siga para allá. Y si te devuelve la culpa a la frase de, él no sabe de eso, aplica todo. No, él no sabe de eso. Un chuipe y él no sabe de eso. Sí, eso fue él, pero está bien, déjalo así, hombre. El dominicano vive feliz, ¿eh? Sí. Ay, sí. Porque con eso, que ustedes están diciendo, el dominicano ya es feliz. ¿Qué problema? Evita muchos problemas. Que sí, que... Yo no sé por qué. Acumula muchos problemas por ahí. No, porque es que si no están arriba de ti, no son tuyos. Oye, tú no tienes que ver con eso. Si en el momento no está, no es tuyo. Si no está a la vista, no está en la mente. Ya. Ya. Dios mío. Señores, adivinen quién investiga las causas de salida de las plantas eléctricas. ¿Quién lo investiga? Sí. Conociendo este país, Malgaro. ¿Sabes? Porque tiene a Orlando Olegamera, el ministro de Medio Ambiente. Ay, yo veo. No sé lo bueno día. No sé por qué. Tiene que tener a Malgaro investigando algo. Vamos a contar. Sí, tenemos como cinco minutos de programa y... Me aguanté muchísimo. Superándome cada día más. El DNI está investigando las causas de las salidas. Ayer, pasado el mediodía, habían 3.105 megavatios en línea, sincronizados en tiempo real, pero la programación de la noche fue menor al bajar consumos. Una fuente reveló que para el DNI resulta sospechosa la salida, al mismo tiempo, de varias plantas generadoras del sistema eléctrico. ¿Sospechosa? Sí. Ay. Pero el DNI no era para chivotear gente. Sí, eso está raro. A mí también me resulta sospechoso ese movimiento. O sea, ellos quieren especular que hay manos negras detrás de todo esto. Sí, exacto. Sí. Que puede ser. Sí, no me sorprende porque el PLD anda dando rabia. Señores, aquí hay cosa extraña. Ayer vi en las redes, no lo vi esta madrugada, en las redes sociales, un agente, un atraco, pero un atraco a nivel Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál de todos? Porque andan mucho por ahí. Vi uno de la planta. Ah, el muchacho que ve en el motor. No, no, no. Ah, ok. Ese otro, entonces. Sí, ese otro. El de la planta de gas, no lo han visto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Va a servir. Una camioneta llegó y salieron gente con alma larga, pero gente que parecía una guerra. Eso es crimen organizado. Para ahí en Villaguarte o Villamella, uno de los dos lugares. Y fueron bombero por bombero. Dicen, pasa, pasa, pasa. No, no, no. Fueron a la oficina y de la oficina sacaron cajas de dinero. Parece que también sabían que había. Ah, pues eso fue chivateado. Eso es crimen organizado, claro. Pero Dios mío. Tienen su clavito. Y estamos así en este paisito ya. De Maylin lo dijo aquí, que esos tigres se organizan, pasé su vuelta. Y su vaina. No, no puede ser. Diga usted buenos días, Angie. Después que lo investiguen, yo quiero saber cómo le van a poner al operativo. Sí. Porque eso es lo que uno espera. Ya no uno espera que den solución y que hagan nada. Si no, el nombrecito. El nombre. El operativo del DNI. Operación Cucullo. Operación Cucullo. Puede ser. No, este es el nombrecito. Y ahí termina todo ya, ¿eh? Sí, porque están creativos la gente. Y la gente se entretiene, relajando con el nombre. Y sabrá Dios que fue lo que pasó. Y empiezan los programas. Pues, ya no veo Cucullo. Ya, ¿qué pasa con los Cucullo? Ajá. Es un medio ambiente que no está haciendo nada. Se están muriendo los Cucullo. Y después comienzan los que publican cosas ecológicas. El Cucullo. Es un animal que se yo quede. Que no se puede dejar morir. No podemos estar relajando con el Cucullo. Pero ya no se ven Cucullo. Y ahí va a salir ya la gente diciendo. Cucullo. Y a mí me pusieron medusa. Yo no puedo ser, señores. Latidos.